¿Cómo se atreve a decir que es un buen hombre? No tiene vergüenza. Mi hijo le permitió convivir con su nieta. ¿Qué más quiere de él? Le hemos dado la bienvenida a nuestro hogar. Mi familia no se merece esto. Usted es un maldito sinvergüenza. Señora, calma, por favor. No he venido a discutir con usted. Debo respetar a la abuela de mi nieta. Sí, efectivamente. Que le quede claro, yo soy la abuela de la niña y mi hijo es su padre. Melec no lo necesita, no sirve a nosotros. Todo el mundo sabe que usted es un hombre peligroso y despiadado. No me obligue a divulgar lo que sé. Lárguese mejor de aquí. Ya escucharon. Lárguense. De lo contrario, sufrirán las consecuencias. Ya lo ven, siempre recurren a la violencia. No es nada nuevo. Son bestias salvajes con sed de sangre que destruyen todo en su camino. Creen que pueden usar violencia para intimidar a la gente. Ya fue suficiente. Haré que te calles. No, Adrián. Espera, suéltame. No me toques. Basta. Tranquilo, por favor. Intente ser amable. Ven aquí. Maldito infeliz. ¡Alto! ¡Alto! Alguien haga algo. ¡Basta! Desgraciado. ¡Tío, no, detente, por favor. ¡Tío! Melek, ya te encuentras bien. ¿Te lastimó? Hermosa, ¿estás bien, mi niña? Háblanos, Melek. ¿Todo bien? Perdóname, por favor, Melek. No te vi para nada, mi amor. ¿Te lastimó? ¿Qué rayos hiciste? ¿Estás bien? Apártate. Abre paso, maldita sea. ¡Hazte a un lado! Quiero quedarme, por favor. No temas, hija. No tengas miedo, amor. Todo va a estar bien. No se la lleve, por favor. Mira, infeliz, más te vale que sueltes a mi nieta. ¿Qué pasa aquí? Me enamoro. Sanyar. Sanyar. Se van a llevar a nuestra Melek de la casa. ¿Quiénes son ustedes? Mire, señor Sanyar, lamento decirle que hasta que concluya el caso de la madre de Melek Efeoglú, se le ha otorgado la custodia temporal al señor Guben Selevi. Hemos venido por la niña. Es evidente que ella no se encuentra... Lo único que sé es que no se llevarán a mi pequeña. Mire, si usted se niega a cumplir con la ley, usted perderá la custodia permanente de su hija. ¿Se ha decidido que Melek se quede con su abuelo por seguridad? ¿Mi hija segura con este bastardo? Esta es su casa y yo soy su padre. Mi hija se queda conmigo. ¡No voy a dejarla ir! Señor Sanyar, no complique las cosas. Podría perder a su hija. Todos aquí hemos sido testigos de su comportamiento errático. Y además, usted sabe en qué condiciones encuentra su hija. Padre, perdóname, padre, es mi culpa. Lo he arruinado todo otra vez. Mi amor, ven, todo está bien. No te disculpes, tu padre está aquí. Calma, mi amor. No te preocupes, mi vida. Mire cómo manipula a su pobre hija el sinvergüenza. Deprisa, Melek. Rápido, hija. Vamos a casa. Mire, señorita, cometí errores, pero todo fue por el bien de mi hija. Lo más importante para mí es la felicidad de Melek. ¿Ya investigó a ese hombre? Es un adicto al juego. Al maldito desgraciado. Le encanta apostar. No sabe cuánto daño le ha hecho a su hija. ¿Ya investigaron su vida? ¿Sabe por qué me dio la custodia de mi hija? Por dinero me la dio. Haría lo que fuera por dinero. ¡Es un infeliz! Señor Sancar, por supuesto que hemos indagado acerca del señor Guben. La investigación sigue, pero el juez ha decidido que lo mejor para la niña es quedarse con su abuelo por ahora. Nosotros solo seguimos órdenes. Papá. Ya no grites. No se peleen por mí. Iré con ellos. Melek, amor. No te preocupes. No tienes que ir a ninguna parte. Ven. Te encuentras en tu casa. Melek. Mi amor. Señor Sancar. Señor Sancar, por favor. Cálmese, señor. Melek, hija. Papá. No te altires, por favor. Está bien, amor. Don't signo. No te preocupes. Veo. Libro. Vis дней las miras. Muy bien. No te espero pas. no te preocupes. Trump no te preocupes. Está bien. Ya, ya, ve y sigue a tu hermano, seguramente va a estallar Y ya, 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 ya Voy a salvarte ¡Maldito goven! ¡Maldito goven! ¡Eres un desgraciado! ¡Te detesto tanto! ¡Bastardo! Nos está siguiendo Maldita sea, no deja en paz a mi familia ¿No cree que debería pensar en Melek? Ven aquí, mi pequeña, ven Ven, hija, cálmate Tu abuelo te va a proteger de todos los males Melek, ¿tú también viniste? Efectivamente, mujer Mi nieta y yo vamos a vivir ahora en esta mansión Pero la mansión es tuya, ¿verdad? Sí, pero mujer ya no quiere vivir aquí, Melek Por eso, se me ocurrió la idea de mudarnos a esta hermosa mansión ¿No es una buena idea? ¿Cómo llegó aquí? ¿Quién demonios abrió la puerta? Nuestros guardias se encargarán de ir Muy bien Melek ¡Padre, vete! ¡Hija! Papá, ya vete, estoy bien Hija, esta tortura acabará pronto Yo te rescataré, te lo prometo ¿Estás involucrada, mujer? Zanyar, por favor, no digas tonterías Decidí vender la mansión porque es imposible quedarnos aquí Y él la compró Mira, yo no tengo idea de qué está pasando Bien, te lo voy a explicar Él llamó a servicios sociales Pretende arrebatarme a mi hija Dice que la quiere proteger de mí ¿Y a dónde la trae? A tu casa ¿Por qué me mientes, eh? Zanyar, por favor, no, estás equivocado Cállate, mujer Mira, te hemos protegido como si fueras parte de la familia Y ahora me traicionas ¡Gubben! ¡Abre la puerta! ¡Malto, señor, deténgase! ¡No, se puede entrar! ¡Contrólese, por favor! ¡Abre la puerta! ¡Ábreme! ¡De un paso atrás ahora! ¡Abre! ¡Sanyar! ¡Ustedes han venido en esta casa! ¡Sanyar! ¡Abre esta puerta! ¡Ábrela! ¡Sanyar! ¡Sanyar, ven conmigo! Sígueme ¡Sanyar, vámonos, tranquilo! Por favor ¡Sanyar, vámonos! 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 ¡Gracias! ¿Ah? Mavi, ¿tú qué estás haciendo aquí? No quería volver a casa. Ah, una pregunta. ¿Ya pudiste conversar con Sanyar? ¿Por qué? Pues, no sé. Estaba en la tienda del banner. Sí, recibió una llamada. Se fueron deprisa. Quisiera saber qué ocurrió. ¿Melek está bien? No lo sé. Cuando volteé, pues, ya no estaban. ¿Por qué no te comunicas con Sanyar, Mavi? Voy a prepararte un café. Oye, solamente fue una sugerencia. No tienes que llamarle si no quieres. Son nuestros vecinos. Me preocupo por ellos. No sé qué les haya pasado. Tú deberías llamar, Bora. Por supuesto que no. No llamaré porque Sanyar F. Blue siempre busca una excusa para gritarme. Y seguramente me humillará. A Sanyar, no. A Elván. ¿Dijiste Elván? Ah, claro, Elván. No tengo su número de teléfono. Le pedí su número cuando la conocí por primera vez, pero me dijo que le diera el mío. Aguarda un segundo. Le voy a preguntar al arrendatario del local. Estupendo. Buena idea. Me interesa saber que me lee que esté bien. Es todo. Hola. Ali, buen día. Mira, ¿tú recuerdas a la señorita Elván? Así es. Rentó tu local. Escúchame, necesito su número de teléfono. ¿Me lo podrías enviar? Bien, sí. Gracias. Bien, gracias. Nos vemos. Perfecto. Me lo va a enviar. El café ya está listo. ¿Se quedaron dormidos o qué? ¿Guben intenta quitarle la custodia de su hija a Nare y no estaban enterados? Ustedes me aseguraron que no me quitarían a Melek, pero eso fue lo que hicieron. Señor Sanyar, mire, todavía no se ha tomado una decisión final. Tranquilo. Faruk, escucha. Mira, ¿cuánto tiempo hemos trabajado juntos? No quiero oír excusas. Nada de lo que dices tiene sentido, ¿comprendes? Lo único que importa es el bienestar de mi pequeña. Caballeros, déjenos a solas, por favor. Señor Sanyar, entiendo su reacción perfectamente, pero se han señalado algunas inconsistencias. La noche que Melek escapó a casa de su abuelo es una de ellas. ¿Es suficiente para separar a una hija de su padre? Acepto que he cometido errores, pero separarme de mi hija es una injusticia. Hablemos de esto. Aléjate de mi padre, no hables con él. Si no te vas, mi madre no volverá. Y si vuelve y te ve con mi padre, se volverá a ir. Entonces ya no tendré una madre. ¡Vete! Soy profesora de música. Le enseñaré a Melek a tocar el violín. Y también aprenderá un poco de francés. ¿De acuerdo, Melek? Aquí tienes tu leche, mi ángel. Ay, mi niña. Señorita, ¿gusta otra taza de café? No, muchas gracias, señor. Conversábamos con la profesora. Ya debería irme. Estoy segura de que se llevará bien con Melek. Melek, ya me voy, cariño. Cuídate mucho. Regresaré mañana. Hablaré contigo, con tu abuelo y también con tu padre. ¿Entonces regresaré con él pronto? Mira, señora, mi padre no es una mala persona. Él me consiente mucho. Todo esto sucedió porque yo me porté mal. Mi abuelo me dijo... Melek, no te culpes a ti misma por este lío, ¿de acuerdo? Escuchó eso. Mi pobre nieta se siente culpable por el comportamiento de su padre. Pero ya estás a salvo, hija. Eventualmente lo olvidará. Bueno, me voy por ahora. Melek, nos vemos por aquí. Melek, vamos a subir, hija. Seguramente te encantará tu nueva habitación. Todo quedó perfecto. No quiero. Mi habitación está en mi casa. No necesito una más. Quiero regresar a mi hogar. Melek, fue un día complicado. Estás de mal humor. Subí a descansar a tu cama. Ya te dije que no quiero. Tú me mentiste. Has metido a mi padre en problemas. Nunca hablaste con mi madre por teléfono, ¿verdad? Melek, basta. Ya no reniegues más. Sube. Hazlo. ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Te agrada, Melek? Prepárate, hija. Deprisa. Tu profesora entrará pronto. Así que pórtate bien, por favor. Mi nieta lleva a mi amor. Llevaba a su muñeca a todos lados. La pobre no podrá dormir sin ella. Demela a mí, por favor. No se preocupe, yo iré a entregársela. Se llevaron a la pobre niña de inmediato. Prepararé un bolso con sus cosas, ¿sí? Ajá. Tú actuando de manera responsable, Elvan. Dígame ahora, ¿qué fue lo que hice? Me defraudaste por completo pese a mi confianza. Confié en ti y en Cera porque yo me encuentro ocupada resolviendo todos sus problemas. Pero la perdieron de vista. Tengo que lidiar con Yaya y Dudu. Por eso justo te pedí a ti y a Cera que la cuidaran. Pero no. Ustedes dos me fallaron completamente. Todo esto es su culpa. ¿Cómo puedes culparnos a nosotras, madre? Duele mucho que pienses así. ¿Tú sabes que adoramos a nuestra sobrina? Sanyar va a traer a Meleca a casa, lo sé. Estoy aterrada, ¿comprende? Tengo miedo de que tu hermano pierda la cabeza. Si ustedes dos hubieran hecho su parte, eso no habría sucedido, pero no fue así. Tú te encontrabas distraída. Y el van no tiene tiempo para nadie porque está ocupada en su tienda. Suegra, mire. Creo que es un poco injusta conmigo. Yo cuidaba a Meleca cuando usted iba de compras. Ya vimos lo bien que la cuidaste. Nos han quitado a la niña. Es mi culpa por haber confiado en ustedes. ¿Qué saben de una niña? Ustedes no saben lo que es ser madre de un hijo. No tienen idea. Tú ni siquiera puedes ser madre. Demonios. Gracias. Que tengan buen día. Buen día. ¿No te ha respondido? No, me temo que no, Mavi. Mavi, ni siquiera ha visto mi mensaje. Mavi, tal vez deberías de llamarle a Sanyar. Jamás. Está bien. No es asunto mío, lo sé. No me tardo, saldré. ¿A dónde? Hay muchos cafés cerca. Iré a los más populares. Tal vez escuche algo. Mavi, tú solo encárgate del negocio. Yo regreso pronto. Por favor, mantente alerta, ¿sí? Ve a decirles que entren. Hablemos. Entren, chicos, entren. Escúchenme. Guben Celebi. Es adicto al juego. Parece que por ahora se ha tranquilizado. Pero quiero que investiguen. Quizás juegue en secreto. Tenía un chofer en Montenegro que trabajaba para él. El maldito tenía muchas deudas por cantidades fuertes. Me dio la custodia de Melek porque yo le ofrecí dinero. Escúchenme. Tenemos que localizar a su chofer. Está bien. Selim, necesito que tú lo encuentres. Haz todo lo posible para que el hombre acepte ser nuestro testigo. ¿De acuerdo? Ah, usted había entregado un diario de la señorita Nare al juzgado. Y si no mal recuerdo, la señorita Nare se quejaba de su padre. Bien, Faruk. Pero yo le devolví ese diario a Nare. Lo tiró tal vez, o no sé, tal vez se lo llevó. Está bien. Entonces revisaremos las carpetas del caso anterior, por favor. Sí. Investiguen a Gubben Celebi. Busquen bien y encuentren cualquier cosa que puedan. Debemos mostrarle al juzgado que se equivocaron al darle a mi hija a ese tipo. La opinión de la trabajadora de servicios sociales es importante. Han agendado dos citas para mañana. Lo visitarán a usted y a Gubben Celebi. ¿Sabes qué? No soporto saber que mi única hija se encuentra con ese maldito bastardo. Escuchen, no quiero más errores. Necesito recuperar a mi pequeña. No me defrauden. Bien. Amiga, no lo vas a creer. Han entregado a la hija de Sanyar a su abuelo Mavi. Se ha ido con él. ¿Pero cómo? No sabría decirte, no saben todos los detalles, pero me parece que el abuelo quiere la custodia. ¿Pero Sanyar no tiene la custodia de Melek? Sedat, ya vete, por favor. No me puedes desechar como si fuera basura, Mavi. Eres demasiado egoísta. No te mereces a tu hija. Sabes que te llevaré a la corte, ¿verdad? No te miento. Recuperaré a mi hija. Se tomó una decisión. Solamente puedes ver a tu hija los fines de semana. Claro. Tu inocente rostro engañó al juez. Pero yo te conozco mejor que nadie. Les mostraré quién eres. Todos verán quién es la verdadera Mavi. Llorarás en mi puerta y te haré rogar por ella. Tú ya no me intimidas. ¡Y es suficiente! ¡No puedo más! ¡Estoy harta de tus amenazas! ¡No te tengo miedo! Ya no te quiero volver a ver. ¡Lárgate, Sedat! ¿Madre? Hermosa. Mamá, está bien. No te preocupes. No tengas miedo. Tengo una buena idea. Hay que bajar a la piscina. Nos divertiremos. ¡Genial! Entonces ve por tus gafas de sol y por tu traje de baño. Mamá te espera aquí. ¡Ah! Ey, Mavi, ¿estás bien? Sí. Sanyare Feoglú está en la oficina. Se encuentra hablando con los abogados. No la lastimé, ¿verdad? No, claro que no, mi amor. Los niños se tropiezan diez veces al día. Sí, pero no es lo mismo, Dudú. No te flageles, Yaya. Tú no lo hiciste a propósito. Fue un accidente. Solamente intentabas proteger a tu sobrina. Melek ya lo sabe. Ella está consciente de cuánto la quiere su tío. Seguramente ya lo olvidó. ¿Crees que esté molesta conmigo? No, ya deja de preocuparte. No puede ser. Todo esto es culpa de Guben. Es un sinvergüenza. ¿Cómo puede hacerle esto a una niña pequeña? Es un infeliz. Ya, ya. Protejamos a nuestro hijo de esto, por favor. Creo que debemos excluir a nuestro hijo de nuestros problemas. Me gustaría que fuera feliz. No, calma, mi amor. Por supuesto que lo protegeremos. Él no tendrá que pasar por esto. Nuestros hijos van a crecer con ambos padres. ¿Lo prometes? Claro, te lo prometo, mi amor. Nada ni nadie nos va a separar. Siempre y cuando seamos honestos el uno con el otro. ¿De acuerdo, hermosa? Relájate, ¿quieres? Te ves muy preocupada, Dudu. Traeré un vaso de leche. Está bien. Tienes hasta el día de mañana, Dudu. Si no hablas con tu esposo, se lo diré yo. Y no creo que quiera escucharlo de mí. Aquí tienes. ¿Te sientes bien? Te veo un poco pálida. Ay, pues no lo sé, Yaya. No puedo dejar de pensar en Melek. Estoy muy preocupada. No, por favor, tranquilízate. Calma, amor. Verás que recuperaremos a nuestro ángel. Estoy desesperado, Cabruc. ¿Quién sabe cómo trate ese hombre a mi hija? Debo hacer algo. Iré a la casa de ese infeliz bastardo. Te vas a arrepentir, Gober. Sanyar, Sanyar, no. Espera, por favor, Sanyar. Escuchaste al abogado. Estás enloqueciendo. Recuerda que te conozco perfectamente bien. Sanyar, escucha. Perderemos a Melek para siempre. Dime qué me sugieres. ¿Que me quede con los brazos cruzados? Voy a ir yo. Sí, yo iré en tu lugar. Prometo que no los perderé de vista por ningún motivo. Sabrás que lo tendremos bien vigilado. Si tú ves una sola lágrima caer de su rostro, entrarás de inmediato y no le tendrás piedad. ¿Escuchaste, Cabruc? Sanyar, si eso sucede, ni los guardias me podrán detener. Yo mismo les daré un tiro y pasaré el resto de mis días en prisión. Así que no te preocupes. Confía en mí y sabes que puedes contar conmigo. No te voy a defraudar, amigo. Gracias, Cabruc. Gracias. Levanta la mirada. Escúchame bien. Es de mala educación estar de mal humor cuando tenemos invitados. Madame Renoir. No. No. ¡Gracias! ¿Puedes comenzar, Melek? No quiero nada de comer. Melek, por favor, haz lo que se te ordena. Anda. Hazlo. No, ese no. Regrésalo. Al parecer, Nare no te enseñó absolutamente nada. Es una pena, porque yo la eduqué también. Demonios. Si no tienes hambre, mira cómo lo hago yo. ¿Tu servilleta? Muy bien, aquí comienza tu primera lección. ¿Qué cubierto se utiliza? Este. ¿Qué cubierto se utiliza por la charla de las chicas? ¿Qué cubierto? ¿Qué cubierto? ¿Qué cubierto? ¿Qué cubierto a la charla de las chicas? ¿Cuántos de los dos? ¿Puedo usar las chicas? ¿Qué cubierto? ¿Puedo usar las chicas? ¿Qué cubierto se utiliza por la charla del noviembre? Asombroso. Amiga, ¿quieres que entre y te acompañe? Sí, ambos sabemos que yo no me llevo bien con Sanyar, pero no importa. Al fin y al cabo, yo soy un caballero, Mavi. Descuida. Hablaré con él si es necesario. Por mí no hay ningún problema. Espera aquí. Solo veré cómo está. Volveré enseguida. ¿No conversarán? ¿Entonces para qué vinimos? Papá, papá, no me dejes, por favor. Eres un maldito fracaso como padre. Dejaste que se llevaran a tu hija, idiota. De nuevo le has hallado a tu hija. ¡Sanyar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sucedió? Tenemos que ir al hospital. Está bien, no vamos a ir. Calma. ¡Sanyar, deja de apretar los cristales! Vamos. Ven. Siéntate. Sanyar, por favor. Abre la mano. Necesito que obedezcas. Esto va a dolerte. Lo dudo, Mavi. Ya he sufrido bastante. Por favor, Sanyar. Abre la mano, te lo estoy suplicando, por favor. Vamos. Imagina que yo no estoy aquí. ¿Y si no la recupero? ¿Y si no la recupero? ¿Y si no la recupero? ¿Qué voy a hacer si me la quitan? Pero qué espectacular. Melec, amor. Pareces un ángel. Eres idéntica a tu madre, mi amor. Una verdadera princesa. ¿Quién te peinaba antes con trenzas? Como si fueras una campesina. ¿Y qué decir de tu ropa? En fin. Quiero verte así de ahora en adelante. Mi princesa. Aquí tienes. No lo quiero. Bueno, está bien. Hoy ha sido un largo día. Mi nieta debe estar agotada. Mañana comenzaremos con sus clases. ¿De acuerdo, princesa? Ah, mira eso. ¿Eso es? Ah, mira eso. Mire, queremos dejar una buena impresión a los trabajadores de servicios sociales. Necesito que vean que Melek vive felizmente con su abuelo. La dejo a cargo de esto. Debe mostrar que a mi nieta no le hace falta nada aquí. Necesito que todo salga a la perfección. Si comete un solo error, sufrirá las consecuencias. La despediré. Entendido. Como usted diga, señor.